Hola, hola amigos, nuevamente aquí está el canal Compusel. Bueno, el día de hoy les traigo un excelente video. Les voy a mostrar cómo podemos llevar el control de nuestros hijos, tanto de qué descargan, qué ven, qué tipos de videos, fotos, los chats de WhatsApp, incluso la localización en la que se encuentran de una manera muy fácil. Es una excelente herramienta para llevar el control parental de nuestros hijos de una manera muy fácil y muy rápida. Así que bueno, ya está hasta el final y vamos con el video. Ok, amigos, bueno, vamos a empezar con el procedimiento. Como siempre, todo se los voy a dejar en la descripción del video. Ahí vamos a encontrar esta página en la cual vamos a descargar nuestro software. Este software es el que nos va a permitir tener un monitoreo de las cosas que hacen nuestros hijos, ya que pues este tipo de software puede monitorear todos los datos e incluso los movimientos de WhatsApp, de mensajes de texto, fotos, videos, todo lo que está haciendo otra persona directamente en su dispositivo. Ok, esto no es para fines de espionaje ni de ese tipo de cosas. Es para simplemente poder monitorear o llevar un control parental de nuestros hijos. Ok, listo. Aquí van a encontrar el software, obviamente dependiendo de lo que ustedes tengan, Windows o Mac, van a descargar este archivo. Una vez que lo hayan descargado, lo instalan. Y cuando lo instalen, les va a aparecer un icono igual a este. Ok, aquí en el icono simplemente le vamos a dar clic derecho. Vamos a darle ejecutar como administrador. Vamos a darle los permisos que nos pida el computador. Y nos va a aparecer esta interfaz. Ok, aquí lo que vamos a hacer es loggear nuestra clave. Ustedes deben crear una cuenta. Si no la tienen, simplemente le dan acá donde dice Sync App. Crean la cuenta y van a poder accesar a la aplicación. Ok. Aquí loggear entonces. Una vez ya loggeado, les va a aparecer esta interfaz. Aquí lo que va a hacer la aplicación es encontrar todas las copias de seguridad que tiene nuestro dispositivo guardadas en el equipo. En este caso, pues ninguna de estas es de donde voy a tomar el monitoreo. Entonces, pues desde aquí no vamos a poder hacerlo. Ok, aquí ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir, hay tres opciones. Tenemos la opción de monitorear conectando nuestro dispositivo. O sea, vamos a hacer la configuración directamente conectando el dispositivo en el que vamos a trabajar. Otra es importando un backup directamente desde iCloud. Y otra es escanearlo vía remota por medio de Wi-Fi. Ok, tenemos las tres opciones para poder conectarnos al dispositivo. En este caso, lo que voy a hacer es conectarlo directamente al puerto USB. Entonces, aquí le vamos a dar la primera opción que dice Connect the Target Device. Listo. Aquí, ¿qué nos va a decir? Nos dice que debemos conectar nuestro dispositivo para empezar a hacer el escaneo. Entonces, vamos a conectarlo. En este caso es un iPad, el iPad de mi hija, que es la que vamos a hacer el procedimiento. Ustedes deben dar el permiso en el dispositivo, decirle confiar y también colocar el pin. Ok. Listo. Aquí ya lo está reconociendo. Ok. Aquí, como ustedes pueden ver, ya nos detectó el iPad. En este caso, aquí nos dice iPad de Ariana, la versión que tiene en este momento, que es la 15.7. Y vamos a confirmar. Aquí simplemente nos va a decir de dónde queremos sacar los datos que vamos a empezar a monitorear. Yo les recomiendo, si ustedes quieren hacer un monitoreo en tiempo real, que lo hagan por el iCloud. De esa manera, cada vez que el dispositivo haga una copia de seguridad, vamos a poder verificar la información que se está dando casi que en tiempo real. Vamos a darle donde dice bit iCloud data. Ok. Y desde aquí, pues él ya nos va a pedir que si deseamos hacerlo como un iPhone nuevo, le vamos a dar donde dice hacer nuevo iPhone. Bueno, aquí nos va a indicar que debe estar activa la copia de seguridad de iCloud, que se deben guardar los datos así como aparece acá, que está guardado en iCloud. Ahí nos van a aparecer las copias de seguridad. Y desde ahí es que vamos a poder hacer el seguimiento completo del dispositivo. Ok. Y una vez hecho estos datos, ya que el dispositivo tenga ya la copia de seguridad activa, le vamos a dar donde dice escanear ahora. Si el dispositivo nos llega a pedir el código, le damos el código para que él pueda accesar a los datos. Como ven, una vez que ya ha terminado de hacer el escaneo, ya va a hacer simplemente el análisis de los datos que tenemos. Y pues ya en este tipo de, en la interfaz, vamos a poder verificar todo el tipo de datos que hay en esa copia. Ok. Vamos a poder ver fotos, vamos a poder ver chats, vamos a poder ver mensajes de texto. En caso de esto, yo pues a mi hija no le tengo WhatsApp, entonces no, en este caso no la tiene. Pero ustedes van a poder ver cualquier tipo de datos. Como ustedes pueden ver acá, en la parte de abajo, aquí aparecen todas las aplicaciones en las cuales podemos sacar información. Podemos ver videos, fotos, podemos ver WhatsApp. En este caso, como les digo, el iPad no la tiene. WeChat, Line, Viber, Geek. Entonces, todo este tipo de datos los vamos a poder extraer directamente de la copia de seguridad. Como les digo, no es un tema de espionaje, no es para verificar qué está mirando la persona en WhatsApp, sino para poder monitorear a nuestros hijos, generalmente menores de edad. No lo hagan directamente con esposos, esposas, no sé, novios. Ese tipo de cosas, pues, son un poco, no sé, raras. Entonces, esto es algo para hacerlo directamente con nuestra familia, ¿ok? En caso de que pronto ustedes a su hija le permitan el WhatsApp, le tengan grupos de colegios, no sé, les tengan para que ellos puedan comunicarse con sus amigos, van a poder ver los datos, las conversaciones de ellos directamente. En este caso, pues, lo que les muestro, aquí me muestran localizaciones del dispositivo, las fotos que ha podido tomar con el equipo. Sí, todo este tipo de cosas las vamos a poder ver. Si yo, digamos, aquí ya me meto al apartado de fotos, aquí yo veo, pues, ella todo lo que tiene, lo que ha hecho, las fotos que ha tomado, ¿ok? Ese tipo de cosas, ¿eh? En videos, de igual manera, aquí nos aparecen todos los videos que hay en esa copia de seguridad, en ese teléfono. Bueno, ¿qué más? Bueno, WhatsApp, pues, como les digo, no tiene porque no se lo tengo conectado. Bueno, en localizaciones, también nos va a mostrar desde dónde se ha visto el iPhone, a dónde ha ido, ¿sí? Si bien, como ustedes pueden ver, aquí aparecen las localizaciones en donde más se ha usado, ¿sí? En todos estos lugares ha estado esta iPad. Y, pues, en sí, pues, esto es lo que les quería mostrar. Como ustedes pueden ver, es una excelente aplicación porque nos va a permitir hacer un monitoreo de lo que tenemos, de lo que está haciendo esa persona en ese dispositivo. Bueno, es precisamente para eso, para poder darnos cuenta que está haciendo nuestros hijos, poder verificar que no estén haciendo cosas, pues, ustedes saben. Que no vayan acorde, pues, con lo ético y con lo moral. En sí, esto era lo que les quería mostrar. Como les digo, les recomiendo que lo hagan por la cuenta de iCloud para que ustedes puedan verificar en tiempo real lo que se está haciendo. Digamos, cada vez que el dispositivo hace una copia de seguridad, vamos a poder ir verificando lo que va a estar haciendo con el dispositivo, ¿ok? Bueno, cualquier duda o comentario me lo dejan aquí abajo. Las personas que no están suscritas, las invito a que se suscriban al canal. No olviden, ahí donde dice suscribirse, eso, le das clic, es gratis. Y ahí donde está la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros libros, ¿ok? Nos veremos en la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.